El Centro Cristiano Bilingüe Getsemaní realizó la inauguración del campamento vacacional denominado Suban al Tren con Cristo Verano 2014. A continuación la nota. El Centro Cristiano Bilingüe Getsemaní de la ciudad de Río Bamba, año tras año, viene organizando el conocido campamento vacacional, en esta ocasión denominado Suban al Tren con Cristo Verano 2014. A este campamento acuden niños y niñas de distintas congregaciones de la provincia y el país. El pastor de la iglesia, Pedro Mullo, mencionó que año tras año el campamento tiene algo en especial y esta vez no era la excepción, ya que la palabra de Dios hacia los niños se las explica de una mejor manera para así entender la palabra de Dios. Para declarar esta noche y declararnos que el Señor añada bendiciones cada día, cada vez. Recuerden niños, el año pasado ustedes eran pequeñitos, creo que este año ha crecido mucho, muchísimo. Gracias amados niños y niñas, que ustedes son amados por el Señor. Gracias.